Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. El capítulo de hoy vamos a hablar sobre las discusiones, las peleas, los reclamos hacia la persona que es manipuladora y por qué no te conviene entrar en esa dinámica. La explicación de por qué entrarías en una dinámica así incluso sabiendo que se trata de alguien que manipula tus emociones, que todo el tiempo está buscando líos, ¿no? Vos no podés entender tampoco por qué terminás en ese estado tan iracundo, tan desregulado, si de todas maneras ya entendés cómo son las cosas, ¿no? Muchas veces creemos tener el control sobre nuestra vida 100% por el simple hecho de entender alguna información, por ejemplo esto de las personalidades narcisistas, las personalidades psicopáticas, la manipulación en general. La realidad es que hay muchos mecanismos nuestros que por ahí no controlamos del todo y que nos juegan en contra, ¿no? Entonces vamos a ver por qué no reclamar, no discutir, no pedirle explicaciones a esa persona, no entrar en esta dinámica, es tan poderoso y que te conviene hacer si haces como una revisión. Muchas veces has entrado en estas discusiones justamente porque esta persona te ha hecho de a poco, sin que te des cuenta, entrar en eso, ¿no? Entonces vamos a tratar de evitarlo a toda costa porque puede ser algo tan desgastante que una discusión de un día puede que en tu mente dure toda una semana pensando que podrías haber dado mejores respuestas, tratando de entender por qué esa persona actúa de esa forma tan cruel o tan confusa. Si alguien te está dañando, te está mintiendo, te oculta cosas, es muy obvio que quieres saber qué es lo que pasa, ¿no? Quieres saber la verdad y lo cierto es que te decís a vos mismo que vas a ir a buscar esa verdad, entender qué es lo que pasa a toda costa. Muchas veces estando muy enojado o enojada a buscar a esa persona y ahí es cuando comienza el caos. Vos lo vas a sentir como que es importante, ¿no? Esto de ir y pelear por lo tuyo, pelear por defenderte, defender tu dignidad, tu derecho a saber qué pasa con esa persona porque estamos hablando de relaciones que son afectivas. O sea, esa persona te importa en principio. Yo creo que ayuda mucho pensar que si tenés que explicarle cuestiones morales básicas o cuestiones de respeto, por ejemplo, límites a un adulto que no tiene ningún problema cognitivo ni nada como para entender lo que le estás diciendo. De hecho, lo entienden muy bien porque de ahí surge la manipulación, ¿no? Dan vuelta las cosas. Pero si tenés que entrar en eso como si estuviéramos hablando de una maestra de jardín de infantes hablándole a un nene de 5 años, ¿no? No puede ser. Por otro lado, también pensamos que las peleas en los seres humanos son algo normal. O sea, a veces tenemos crisis, no nos ponemos de acuerdo, no nos llevamos bien incluso y decimos, bueno, esto es lo normal, ¿no? O sea, en todas las relaciones hay conflictos entonces tampoco me voy a alarmar tanto porque peleemos todos los días. Ten en cuenta que una cosa es discutir como seres humanos bien, civilizados, ¿no? Con respeto hacia el otro y otra cosa es la falta de respeto justamente que es lo que ocurre cuando vos empezás a discutir con un manipulador y, por supuesto, el caos que se genera ahí, ¿no? Ni hablar si hay otras personas involucradas o que, bueno, no tienen nada que ver pero que están como espectadores. O sea, es realmente muy lamentable eso, ¿no? Sobre todo cuando hay hijos en común. Es que no vale la pena que discutas con esa persona porque todo es premeditado. O sea, si todo es ya planificado de antes y no piensen en planificación como que se sentaron una noche y trazaron un mapa con todo lo que te iban a hacer. Planificado es simplemente que ya está pensado de antes. No es algo impulsivo. Algo es impulsivo cuando aparece un detonante en ese momento y haces una acción rápidamente. No es lo mismo a decir esta persona sabe perfectamente que eso te molesta y lo hace igual. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque a veces pensamos no, no, sin querer lo hizo. No se dio cuenta, ¿no? Y si vos sabes que lo hizo a propósito no tiene ningún sentido ir a discutir. Porque lo que te vas a encontrar obviamente es manipulación y vuelta del sentido de las cosas. Siempre van a dar a entender como que no quisieron decir eso, no quisieron hacer eso. Pero vos sabes perfectamente que sí es así. El tema es que por momentos también puede pasar que te confundas y dudes incluso de que si será que realmente no quiso hacer eso, ¿no? Pero tenés que pensar en el patrón. Cuando surjan esas dudas quizás pensás en todas las veces que te hizo lo mismo y cómo lo hace una y otra vez. Otra cosa que puede hacer que pienses en ir a discutir y reclamar algo a esa persona es que pensás que haciendo un esfuerzo muy grande luchando día a día luchando a veces puede ser también inclusive esto de las peleas pero esto está en el imaginario popular no es que sea así. Pensamos que hay que luchar un montón que hay que poner un montón de esfuerzo a las relaciones y sí es cierto pero eso no tiene nada que ver con estar peleando y teniendo conflictos todo el tiempo que cortamos y que volvemos y también está esto de que bueno si sentís algo por esa persona querés a esa persona obviamente que no querés perderla en algún punto pero hay algo que suena como incoherente al ver que esa persona también te está tratando mal y está atacando tu dignidad por ejemplo y tenés mecanismos que aparecen cuando eso ocurre para defenderte como en las últimas instancias uno termina defendiéndose a nivel personal y no te das cuenta de eso y el enojo es uno de ellos a veces uno se termina enojando después de tanta acumulación de injusticia porque al final es el mecanismo que te dice date cuenta o sea esto está mal esa disonancia cognitiva también hace que empieces a buscar respuestas porque te hace trabajar mentalmente para que trata de unir las piezas y entender por qué podría haber hecho eso si supuestamente te quieren vos no encontrás esa respuesta que son las respuestas que tratamos de dar en este canal que hay personas que lo hacen a propósito directamente y nosotros no lo podemos creer y ahí es donde vas con mucho enojo encima con un montón de estrés encima porque te quedaste quizás mucho tiempo pensando en eso y tratas de buscar esa respuesta esto se traduce en un comportamiento que es poco coherente en ti pero al final tiene que ver con que estás muy desregulada emocionalmente y por eso es que en el momento no te das cuenta que estás haciendo eso casi regulación lo que hace es que no pienses muy bien en ese momento y solamente valga que vayas y busques esa respuesta o vayas y pelees por tu vida porque a veces se siente literalmente así ahora quiero darte tres alternativas que puedes usar antes de ponerte a pelear con esta persona ponerte a discutir que no vale la pena como ya dijimos antes la número uno es que utilices tus ganas por ahí de entender a esa persona usa esa energía como para educarte más porque al final eso es lo que te va a mantener también protegido de futuros ataques pensá que cuando descubriste quizás estos videos o alguna otra información sobre el tema sentiste un gran alivio a la vez que también por supuesto genera mucha angustia porque te das cuenta que estuviste con una persona muy peligrosa que te hizo un montón de cosas y vos como que no te diste cuenta en el momento pero sacando la parte mala la realidad es que también te da un alivio muy grande poder entender cómo es la realidad es que hayas llegado a ese entendimiento que quizás con otras personas psicólogo no sé alguien que te trataba de explicar desde otro lugar no te cerraba y necesitabas buscar más respuestas y eso también te mantenía en ese vínculo de idas y vueltas entonces pensá también que siempre va a ser mejor y más sano que vos te eduques va a ser siempre mucho más sano que tratar de ir persona por persona tratando de que te explique por qué hace lo que hace no vas a poder encontrar la respuesta en esa persona porque la mayoría de la gente no hace una introspección no pueden verse a sí mismos no pueden entender ni a ellos mismos el por qué actúan así no van a terapia o no hacen ningún tipo de trabajo que sea mirar para adentro si ya a la gente que está haciendo ese proceso le resulta bastante complicado imagínate con alguien que nada o sea no quiere saber nada con eso y siempre va a estar en el afuera la culpa afuera la responsabilidad afuera la culpa siempre es de alguien más siempre todo pasa por algo más no por ellos entonces bueno hay mucha gente que tiene esa actitud en la vida y que vos vas a estar involucrado con personas así vas a tratar de explicar por qué te sentís mal con lo que hicieron y no vas a recibir una buena respuesta entonces no vale la pena que te pongas a discutir ni a pedir ninguna explicación no tienes que pedirle explicaciones a esa persona porque no estás en un vínculo normal siempre en una conversación sana y productiva va a haber un crecimiento en ambas partes o sea yo me voy a ir con una perspectiva más amplia porque tuve en cuenta tus puntos de vista y viceversa pero con una personalidad narcisista eso no va a pasar porque directamente no tienen en cuenta nada tuyo no están abiertos a la conversación y a la discusión acerca de sus conductas ellos ya saben a qué te referís el problema es que no les importa dije tres puntos pero en realidad voy a dar más puntos así que bueno otra cosa que puedes hacer es utilizar la técnica de no responder ni reaccionar dependiendo del caso obviamente y esto es la piedra gris lo mejor que puedes hacer es guardarte en una valija imaginaria todas las cosas que te gustaría decirle en el momento cuando guardes todo en esa valija cuando te sientas listo para lanzarlo al vacío hacelo mentalmente pensá también en situaciones del pasado tuyas discutiendo con alguien y con alguien de estas características ¿cómo fue? o sea vos le pusiste el freno y paró o siguió con otra agresión peor todavía o con otro comentario que buscaba ahí justamente tocar tus puntos de dolor o sea no hubo un freno realmente piensen que la idea de todo esto es que puedas controlar lo que sí podés controlar y que no te preocupes tanto por lo que no tenés ningún tipo de poder o sea sobre la decisión del otro sobre lo que va a decir sobre lo que va a hacer no tenés un control aunque te hagan creer que sí otra cosa que podés hacer antes que ponerte a discutir con alguien así es buscar apoyo en personas que sean seguras para vos descargarte con ellos hacer la acción porque al final lo que queda es como que no hiciste esa acción concreta lo que la emoción te pedía hacer que era contestarle o contraatacar te quedaste con eso ahí atragantado y eso es por ahí lo que genera el malestar también el no poder haber hecho la acción piensen que también este motor de lucha y de ir y discutir y pelear con esa persona o dar a conocer tus razones de por qué estás enojado o enojada y que entienda que hacerle entender a esa persona que te hizo daño es un motor que también busca el cambio porque al final es un poco esa la naturaleza por lo menos empática generar un cambio no nos gusta que las cosas estén mal y queremos buscar ayudar o sanar o arreglar o sea en el momento en que estás muy emocional no estás pensando pero si yo ya esa persona sé que no va a cambiar y todo lo que ya hablamos en este canal o sea que vos seguramente ya lo sabes e igualmente vas y lo haces porque estás desde ese lugar desde ese lugar que busca un cambio entonces la aceptación radical es siempre tener en cuenta que esa persona es lo que es primero que no va a cambiar que eso también es una pregunta que me hacen mucho y tengo dos vídeos hablando sobre el cambio ten en cuenta entonces las consecuencias de ponerte a discutir con esa persona pensá en todas las veces que has tenido ya sea una discusión con alguien así quizás te está tocando medir si te conviene ir y pedir explicaciones a una nueva persona pensá en todas aquellas personas que han sido muy manipuladoras y que te has puesto a discutir y pelear y cómo es que ha terminado eso cómo terminaste vos pudiste dormir esa noche te pudiste quedar tranquilo o tranquila toda la semana te quedaste pensando en eso o no te quedaste pensando en respuestas posibles que podrías haber dado ya no es solamente dos horas de discusión sino que se volvió toda una semana donde perdiste un montón de tiempo mental que podrías haber usado para otra cosa entonces eso es una consecuencia bastante grave porque imagínate si esto es constante también pensá en el hecho de que estas personas te van llevando tan al límite que esto se podría terminar convirtiendo en una pelea incluso física nosotros tenemos la capacidad de elegir mejores reacciones la capacidad de elegir mejores caminos entonces nosotros tenemos que tratar de hacer uso justamente de esa capacidad de flexibilidad entonces lo mejor es buscar alternativas esta es una alternativa todas estas cuestiones que te he mencionado son alternativas a ir y discutir con alguien que sabes que vas a entrar en algo circular y que no tiene ningún sentido si bien no te sentís muy bien al principio pero una victoria también es salirse de lugares peligrosos a tiempo entonces si bien hay como algo que te fogonea por dentro a la lucha y a seguir peleando por lo tuyo y a seguir defendiéndote que yo considero que eso está muy bien que peor es cuando no te defendes cuando estás en una indefensión cuando no sabes qué hacer cuando estás paralizado creo que eso es peor pero de todas maneras tenemos que elegir nuestras luchas nuestras batallas no podemos ir por la vida dejándonos llevar por el enojo por ejemplo todo el tiempo no nos olvidemos que a veces las discusiones son porque estamos desesperados desesperadas por que esa persona no se vaya y a veces es porque todavía no lo tenés muy claro acerca de la peligrosidad de estar con alguien así o simplemente no podés evitar sentir eso y pasa esa es una realidad no la vamos a negar yo sé que mucha gente que me mira está en ese estado y es entendible pero de todas formas vos no tenés que ceder a ese impulso de tratar de mantener a esa persona en tu vida a veces hay que luchar por hacer lo contrario a lo que la emoción tan fuerte te está pidiendo eso yo siempre lo trabajo en terapia si querés conseguir mi libro La estafa emocional recordá que estamos haciendo los envíos a todo el país Argentina y si sos del resto del mundo puedes conseguirlo en Amazon en versión papel y en versión ebook así que bueno te voy a dejar los links abajo en la descripción y en el primer comentario fijado no te olvides de suscribirte si no lo has hecho y nos vemos la próxima chao